La noche de este jueves fue asesinado a tiros Juan Carlos Jiménez Pedroso. La víctima le dejaron un letrero amenazante firmado supuestamente por integrante de las Autodefensas Gaitanista de Colombia, que decía por violador de niños, estamos haciendo limpieza. El hecho ocurrió sobre las 7 de la noche este jueves en la finca Nuevo Ambiente Veredar, Estación de Astres Cesar. La víctima, que fue identificada como Juan Carlos Jiménez Pedroso, de 33 años, quien se encontraba en su vivienda cuando sujetos armados lo abordaron y lo sacaron a la parte externa y le dispararon hasta cegarle la vida. En el lugar del hecho se encontró un letrero que decía, violador de niños, estamos haciendo limpieza. Firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor. Con las Tortas Negras vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negras, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negras vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negras. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negras.